mmm este es el sonido del toro que a la tarima quiere surgir vayamos pintando el borgón en el estilo diferente impactando a cierta gente No quieren mire a entender, no quieren mire a entender Y al toro lo quieren someter No quieren mire a entender, no quieren mire a entender No quieren mire a entender y al toro lo quieren someter damelala p, damelala o, damelala n y pendo doble l tohnlich bull, no quiere querer ya Dame la T, dame la O, dame la N, Y, G, B, U, L, Tony Bull, no quiere creer ya porque soy como Rambo, mira Ben York en comando Soy Tony Bull, mira yo tengo mi rango, no soy presidente ni tampoco general, mi lírica es completa y fuera de lo normal Mis palabras nunca mere, mira se multiplica, mira Tony Bull, no hay nadie quien compita, mira que el hombre crea, el mono imita Eso puede ser la rima, mira del machetazo, si te metes conmigo te parten pedazos Pero no quieren bien entender, no quieren bien entender, no quieren bien entender y al todo lo quieren someter Dame la T, dame la O, dame la N, Y, G, B, U, L, Tony Bull, no quiere creer ya Dame la T, dame la O, dame la N, Y, G, B, U, L, Tony Bull, no quiere creer ya Me robaron varias veces en tres competencias pero me tienen envidia alboroto la audiencia Hay muchos rapeadones que me piden clemencia pero solo a las mujeres yo le tengo paciencia Algunos gritan, galopan, que hasta se golpean Hay muchos par de locos que se tiran de azotea Yo soy Tony Toro, tengo mi estilo, tengo mi modo, mi toro chico malo, mira que los acomodo Mi lírica es completa en una forma directa Grapeo en el micrófono de enero a diciembre, mira no quieren bien entender, no quieren bien entender No quieren bien entender, no quieren bien entender y al todo lo quieren someter No quieren bien entender, no quieren bien entender, no quieren bien entender y al todo lo quieren someter Dame la T, dame la O, dame la N, Y, G, B, U, L, Tony Bull, no quiere creer ya Porque soy como Rambo, mira peor que comando, soy Tony Bull, mira yo tengo mi rango, no soy presidente Ni tampoco general, mi lírica es completa y fuera de lo normal, mi palabra nunca merece Multiplicamelo con Tony Bull, no hay nadie quien compita, mira que el hombre crea, el mono imita Eso puede ser la rima, mira del machetazo, si te metes conmigo te parten pedazos, me robaron varias veces en tres competencias Pero me tienen envidia, alboroto la audiencia, hay muchos rapeadores que me piden clemencia Pero solo a las mujeres yo le tengo paciencia, algunos gritan, galopan, que hasta se golepean Mira que hay muchos par de locos que se tiran de azotea, yo soy Tony Toro, tengo mi estilo, tengo mi modo, mi toro chico malo Mira que los acomodo, mi lírica es completa en una forma directa, por Tony Bull, nada mercy, no te metas Mira la juego en el micrófono de enero a diciembre, matelo en la mente pa' que tu lo comprendes Mira, no quiere mire entender, no quiere mire entender, no quiere mire entender, ya todos lo quieren someter Dame la T, dame la O, dame la N, Y, P-U-L-L, Tony Bull, no quiere querer ella Dame la T, dame la O, dame la N, Y, P-U-L-L, Tony Bull, no quiere querer ella Porque soy como Rambo, mira Peño que comando, soy Tony Bull, mira yo tengo mi rango No soy presidente, ni tampoco general, mi lírica es completa y fuera de lo normal